Hola a todos, ¿qué tal? Soy Chomin de TXLab. Estamos en el Valle de Allín, en Tierra Estella. Hoy os vamos a mostrar la Alpa 12 STC. STC significa Shift Travel Compact. Es una cámara ideal para fotografía de viajes y de paisaje. La Alpa 12 STC nos permite hacer un descentramiento de izquierda a derecha de 18 milímetros, permitiéndonos hacer fotografías stitching en formato panorámico, pero a su vez también podemos hacer en vertical, 18 milímetros hacia arriba, 18 milímetros hacia abajo. Esto lo convierte en una cámara muy versátil para poder trabajar a mano alzada junto con la nueva empuñadura o para trabajar el formato panorámico con la técnica del stitching. Ponemos el respaldo digital, en este caso Hasselblad, como hemos hablado antes. Conectamos el cable que le dará la orden de disparar y lo encendemos. La cámara Alpa 12 STC posee un mecanismo de descentramiento rápido, el cual nos permite movernos más o menos 18 milímetros izquierda a derecha o arriba y abajo. Podemos bloquear el mecanismo para acceder a la rueda y tener movimientos milimétricos. Esta rueda además posee un seguro para evitar desplazamientos no deseados. La Alpa 12 STC, igual que todas las Alpa 12 STC posee un sistema interno de rodamientos. Esto permite que el sensor siempre esté posicionado en el mismo plano, además de tener unos movimientos fluidos y precisos. El respaldo Hasselblad CFV incorpora la función Live View. De una manera ágil y cómoda podemos encuadrar y enfocar la imagen. Esta función nos permite trabajar sin utilizar el cristal esmerilado. La Alpa 12 STC, gracias al nuevo sistema de empuñadura, te permite trabajar de una manera muy ágil y cómoda a mano alzada, permitiéndote hacer un descentramiento vertical para evitar tener excesivos suelos y trabajamos con objetivos angulares. Todo esto en un espacio mínimo.